Es de dar a conocer, por eso también está bien para que se olviden un poco del Halloween globalizado que ha promocionado en Estados Unidos y recoger un poco las características culturales propias del país, que es importante también, que lo sepan. Y si no, ya no eliminar Halloween, sino por lo menos que conviva con una fiesta de verdad autentonada aquí, que era el 1 de noviembre con los personajes de Pantanapos. Pues eso, en vez de disfrazarte de Frankenstein y el Conde de Drácula, puedes disfrazarte de estos. Claro, el objetivo es que los niños conocieran los monstruos de aquí.